La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones a Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el Homicidio de Ángel Yael, alumno de la Universidad de Guanajuato por elementos de la Guardia Nacional. Fue el 27 de abril en la comunidad de El Copal en Irapuato cuando elementos de la Guardia Nacional detonaron armas de fuego en contra de una camioneta donde viajaban alumnos de la UG, hecho que privó de la vida a Ángel Yael, alumno de la Facultad de Agronomía y con lesiones de gravedad al alumno Edith. Actualmente, los dos agentes de la Guardia Nacional involucrados en el hecho se encuentran vinculados a proceso, uno por el homicidio de Ángel Yael, quien enfrenta el juicio en prisión y el segundo por homicidio en grado de tentativa contra los tres pasajeros, quien llevará a cabo su proceso en libertad. Por medio de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional dio a conocer que este hecho representa una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, debido al uso excesivo de la fuerza de los agentes. Dentro de las recomendaciones se encuentra el inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los cuatro jóvenes que fueron blanco del ataque armado, así como a las siete víctimas indirectas, para recibir los apoyos e inicia la reparación integral del daño. También se solicita a la Secretaría colaborar en los procesos de investigación tanto en el juicio federal como al interior del órgano interno de control de la Guardia Nacional, además de la impartición de un curso para quienes participaron en el hecho con el fin de evitar conductas similares. Además, se recomendó que los elementos de la Guardia Nacional documenten por medios audiovisuales los operativos en los que participan y atiendan las recomendaciones emitidas. Justicia con excelencia e innovación. La carretera panorámica dejará de ser una de las rutas alternas de los conductores ebrios para evitar los operativos alcoholímetros, pues a partir del próximo año los retenes se instalarán en esta vialidad. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, después de que el gobierno del estado donó al municipio de Guanajuato los derechos de la carretera panorámica. Esta carretera, al ser jurisdicción estatal y al comunicar prácticamente a toda la zona de la cañada, es utilizada por los conductores ebrios para evitar los retenes de operativos alcoholímetro que, por lo regular, se instalan en Paseo de la Presa, el Mercado Hidalgo y la Glorieta de los Mineros. Ugalde indicó que en puntos de la panorámica, como el Pipila, donde las calles se ven colapsadas durante las temporadas vacacionales, la defensa de quienes incurran en ilegalidades era la falta de facultades municipales para emitir una infracción. Indicó que policías podían intervenir en sus competencias y la policía vial podía ejercer algún tipo de acto de autoridad. El funcionario municipal puntualizó que es obligación, tanto de la administración como de la ciudadanía, respetar los reglamentos viales para evitar accidentes. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5.403 horas de capacitación efectiva en las que participaron 23.127 personas. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El León en su nueva etapa con Nicolas Lacarmont ha dejado buenas impresiones, aún sin tener todavía refuerzos participando con el equipo y a espera de que empiecen a sumarse en la parte final de la pretemporada. En su penúltimo ensayo ante Leones Negros de la UDG, rival recurrente en pretemporada, volvieron a ganar con solitario gol de Ángel Mena y sumaron así su tercera victoria de pretemporada. Vencieron a Gallos y a Cholos, probando además a varios de sus jugadores juveniles como es el caso de Yael Uribe. Hay muchas expectativas de lo que puede hacer el argentino al frente del cuadro Esmeralda, que en exactamente dos semanas estará debutando ante Mazatlán en el Kraken. Y a decir del propio estratega, van a ir llegando en el paso de la semana antes de quince el torneo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.